Hola, en esta oportunidad quiero presentarles esta máquina de helados marca NEC Bien, vamos a comenzar a sacarla de la caja y como ustedes verán lo primero que aparece es el manual y la garantía A continuación viene la máquina que como ustedes verán cuesta un poco sacarla pero también eso es bueno porque significa que viene bastante bien embalada tenemos aquí la parte principal de la máquina que es donde va además el motor y el control para hacerla funcionar y aquí tenemos finalmente los recipientes como les decía antes, esta puede ser considerada la pieza principal de la maquinaria porque es la que lleva el motor y está todo el tema de la conexión a la corriente y además del control aquí vemos también la paleta que es la que permite revolver la mezcla y de esta forma lograr el helado acá están los recipientes como ustedes verán hay uno que está al interior del otro el que está acá en el interior es el que como veremos más adelante se debe congelar si lo movemos tiene un ruido que es probablemente un gel o algún material similar líquido que sirve para que se pueda congelar aquí está el manual del producto que viene en español lo que me parece que es muy bueno y además trae algunas recetas para preparar helados y aquí está la documentación de la garantía del producto veamos ahora cómo se prepara un helado lo primero que debemos hacer es colocar el recipiente interior en el congelador por unas 12 a 24 horas una vez que pase ese tiempo el recipiente estará congelado y ya lo podemos colocar en la máquina junto con los demás accesorios a continuación mientras ya está funcionando el equipo agregamos una mezcla que en este caso la hicimos con un plátano molido 200 ml de leche 100 ml de crema y endulzante luego programamos la máquina para que funcione durante 30 minutos en la medida que pasa el tiempo podemos ver cómo la mezcla se vuelve mucho más consistente y se parece más a la textura que tienen los helados una vez que termina todo el proceso ya estamos listos para servirnos nuestro helado o para almacenarlo en el congelador puedo decirles que el helado quedó muy muy bien y que no tiene nada que envidiarles a aquellos helados que se venden en tiendas especializadas este producto lo compré en la tienda chilena París y me costó en su momento algo más de 30 dólares en su equivalente moneda local como imagino que esta marca solo se puede comprar dentro del territorio nacional dentro de Chile estuve buscando otras alternativas y les dejo acá esta que encontré en Amazon este producto yo no lo conozco directamente no lo he probado no sé por lo tanto su calidad pero al mirar la descripción me parece muy similar al que yo acabo de mostrar en este video y puede ser por lo tanto una buena alternativa para quienes están fuera del territorio chileno así que les dejo en la descripción el link para comprarlo o para tener más características acerca de él otra cosa importante que se debe considerar es que estos productos no siempre están disponibles en Amazon ni siquiera a veces aparecen en el catálogo de productos por lo tanto en la medida de que sea posible para mí trataré de mantener actualizado ese link con otros productos similares o con el listado de todos los productos de esta categoría es decir máquinas para hacer helados caseros que estén en ese sitio web les recuerdo que ninguno de estos productos que están disponibles en Amazon yo los he probado o visto directamente pero me parecen que pueden ser una buena alternativa al producto que yo he comprado en el caso que ustedes quieran adquirir algo similar bien, ojalá que este video les haya sido de utilidad les agradezco mucho lo hayan visto les pido también que por favor se suscriban es muy importante para mí será hasta otra oportunidad muchas gracias gracias